Quienes tienen el poder, tergiversan la realidad e intentan a toda costa imponerse, agrediendo verbalmente, intimidando, encarcelando justamente y hasta torturando. Yo me llamo Daniel Rodríguez Moya, soy periodista y escritor, poeta de Granada, España. El motivo por el que estoy en El Salvador es porque se va a proyectar aquí en este país el documental del que soy autor y que filmé en 2018 en Nicaragua, que lleva por título Nicaragua, patria libre para vivir y que de algún modo es testimonio de la represión de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua en 2018, que se prolonga hasta hoy contra un montón de sectores de la población, entre ellos los campesinos, los estudiantes, las feministas y que al final pues fue lo que desenmascaró el régimen dictatorial que vive Nicaragua desde el año 2007, cuando volvió al poder Daniel Ortega. ¡Mandan a matar al pueblo! Nunca me imaginé que llegara al extremo que ha llegado de renocidio y de crimen, así ha llegado. Pues prácticamente nadie a votar, entonces ¿cuál es el sustrato que aún apoya Ortega? Pues puede ser en torno al 15% de la población, un porcentaje además que tiene mucho que ver con el régimen clientelar de Ortega. Ortega ha venido comprando voluntades a lo largo de todos los periodos en los que ha gobernado, administrando miseria, es decir, regalándole a las clases más desfavorecidas una laminita de zinc, unas libras de frijoles, o sea, miseria realmente para tratar de comprar voluntades. El régimen de Ortega es insostenible. Alguien que se quiere quedar en el poder a toda costa se aparta de la idea de izquierda que todos tenemos, que es una idea idealista y ética. Lo que nunca nos imaginamos era que fueran capaces, como cualquier dictadura fascista, a llegar a ser un pogrom. Bueno, el daño mayor ha sido el desmantelamiento absoluto de todas las ONG y de todas las organizaciones que durante un montón de tiempo han aportado muchísimo a Nicaragua. Eso es lo que se perseguía para Ortega, todas las organizaciones no gubernamentales, etc. Han sido una china en el zapato para él y él tuvo una fijación clara de ir a eliminar todo ese entramado que para él ha sido terrible en el sentido de que eran organizaciones que fortalecían la democracia, los valores democráticos. Con lo cual iban radicalmente en contra de lo que estaba instaurando en el país, una dictadura poquito al poquito que al final se ha convertido en una dictadura de facto de las dictaduras clásicas, como cualquier dictadura que podamos tener en nuestro imaginario en el siglo XX, una dictadura como la de Pinochet, como la de Videla o como cualquier otra dictadura clásica. Las amenazas son reales y creo que el señor me necesita vivo.